Nuevo caso de violencia machista, esta vez ha sido en Palma de Mallorca y la víctima, una mujer boliviana de 33 años que ha muerto tras las puñaladas recibidas presuntamente por su pareja sentimental, un ciudadano marroquí de 40 años con el que convivía en un piso de la capital balear. Tras producirse los hechos, el presunto autor del asesinato se presentó en dependencias policiales para contar que había matado a la mujer. Inmediatamente después de la confesión, agentes de la policía y personal sanitario acudieron al domicilio de la pareja, donde encontraron a la mujer acuchillada en parada cardiorrespiratoria para fallecer posteriormente. Esta ciudadana boliviana es la tercera víctima de la violencia machista que se registra en nuestro país durante esta Semana Santa. Gracias por ver el video.